bienvenidos a kingdom truth mi nombre es claudia y estoy feliz de compartir contigo la palabra de verdad palabra que va a traer revelación a tu vida hoy vamos a hablar de la presencia de dios y creo que es de lo más valioso que podemos entender que es estar en la presencia de dios david por ejemplo cuando vemos los salmos y muchos de los hombres de dios buscaban esos tiempos de tener esa intimidad con dios y esa presencia de dios porque ahí es en donde nosotros nos recargamos donde nos llenamos de él y en donde podemos seguir adelante la vida está en una celere total no donde hay mucho estrés donde hay mucha ansiedad mucha angustia y necesitamos esa presencia de dios para que podamos tener paz en nuestra vida y hoy me gustaría leerte unos versículos que hablan acerca de la presencia de dios vamos a ir a salmos 84 10 y dice es mejor pasar un día en tus atrio que vivir mil días fuera de ellos prefiero estar a la puerta de tu templo dios que vivir en las mansiones de la maldad este versículo me encanta porque es muy cierto este lo escribió el rey david en los salmos y habla de cómo es mejor estar un día con dios que mil fuera de la presencia de dios y así y eso es real porque cuando la presencia de dios viene a ti es una paz que sobrepasa todo y todos necesitamos llenarnos de esa presencia vamos a leer otros versículos salmos 139 5 tu presencia me envuelve por completo la palma de tu mano reposa sobre mí ve que lindo esto está hermoso porque cuando sentimos esa presencia de dios que nos envuelve y dice que es que sentimos como esa palma que esa país a mano de dios que está reposando sobre nosotros y viene esa paz que sólo viene de estar en la presencia de dios muchas veces estamos afanados haciendo cosas o decía haciendo cosas a lo mejor también de dios y queriendo no leer y pero en nuestras fuerzas pero cuando no aprendemos a entrar en esa presencia de dios la palabra de dios no va a fluir ni ni esa revelación que viene de él no va a fluir a menos de que tengamos y conozcamos la presencia de dios porque ahí es donde él empieza a hablarnos y empieza a darnos ese descanso que necesitamos para seguir adelante vamos a ir a salmos 37 4 disfruta de la presencia del señor y él te dará lo que de corazón le pidas que hermoso cuando tú disfrutas de su presencia sabías que él anhela estar contigo él anhela de tu presencia así como como nosotros lo necesitamos en el amos él él también anhela de ti y él quiere que tú estés con él para derramar esa 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 unción esa paz que sólo viene de estar en su presencia entonces bueno y tú me vas a decir y cómo entro en esa presencia pues tenemos que hacer un alto no en el día en la mañana en la tarde en la noche que hagas tu momento de ese tiempo con él y que le digas señor quiero entrar en tu presencia calma tus sentidos calma todo lo que hay en ti y deja que él empiece a hablarte pon esa música de alabanza pon esa música de de soaking que sumergirte en la presencia de dios te la recomiendo búscala así en youtube y empieza a llenarte de esa presencia de dios dios te empieza a llenar y la presencia de dios se siente porque hasta es tangible hasta la empiezas a sentir porque empiezas a sentir ese calor esa esa ese fuego dentro de ti como como algo que te está quemando y que y esa paz que es que sólo viene de dios vamos a ir a otro versículo en éxodo 33 14 dice y el señor le dijo mi presencia irá contigo y te haré descansar qué lindo porque dios promete que su presencia va con nosotros no cuando lo buscamos cuando lo cuando estamos escuchándolo siguiéndolo y su presencia va conmigo y nos hace descansar es lo único que te va a dar descanso la presencia de dios es lo único que te da reposo y lo necesitamos porque si no no podemos vivir una vida de paz salmo 16 11 tú me enseñas el camino de la vida con tu presencia me llenas de alegría estando a tu lado seré siempre dichoso qué lindo está estos versículos que el rey david escribió la mayoría de los salmos y él tenía una intimidad tan fuerte con dios dice la biblia que él tenía el corazón conforme al de dios y él no podía vivir sin la presencia de dios aquí lo dice no prefería un día que mil un día con dios que mil fuera de él y esa presencia es la que nos llena de alegría y que nos hace ser dichosos yo te invito a que busques la presencia de dios que te des ese tiempo esos momentos de de no ser hacer nada sí ni modo de no hacer nada de quedarte y sentarte y decirle señor quiero sentir tu presencia quiero sentir de ti porque el mundo está muy loco hay muchos afanes y te necesito cierra tus ojos y vamos a orar me gustaría orar porque la presencia de dios venga sobre ti le vamos vamos a orar al espíritu santo porque en él hay paz y la presencia de dios viene por medio del espíritu santo espíritu santo yo te pido que tú llenes a cada persona que está viendo este video que los llenes de tu presencia que que los llenes de tu paz de tu gozo esa tranquilidad que sólo viene de ti que ellos puedan sentir como tú tú entras en ellos que tú estás con ellos que tú no los dejas y que tu presencia es la que los llena también de esa alegría y que los recarga de fuerzas nuevas para seguir adelante cada día que dios te bendiga si te gustó compártelo y nos vemos la próxima vez hasta luego